Por segundo día, un dispositivo integrado por 40 bomberos se desplazó a las playas de Marcovia para instalar los comandos de primeros auxilios en el marco del feriado morazánico. Estamos en un feriado morazánico, todo nuestro recurso humano, logístico, movilizándose a los diferentes puestos de abstención especializada, a playas, para dar seguridad por los diferentes movimientos que están haciendo algunos turistas que así lo están deseando. Ayer fue un día no muy asistido, muy poca afluencia de turistas, se está movilizando, y yo pienso que esta semana morazánica es muy diferente a la Semana Santa. La Semana Santa hay bastante temperatura, la gente quiere estar en la playa, quiere estar en el mar. Ahorita hay bastante agua por diferentes lugares, hay ríos, hay quebradas, riachuelos, que tienen unas aguas bien ricas, bien cristalinas. Y entonces la gente sale de la ciudad, visita a su familia y ahí se queda, aprovechando, a darse su chapuzón, a tirarse a bañar a una poza. Pero más sin embargo, el que se quiera movilizar a las playas, nosotros como cuerpos de seguridad, de socorro, ahí estamos prestos y listos con todo nuestro recurso para dar las atenciones. ¿No se han reportado incidencias en estas horas? No, hasta el momento, gracias a Dios, no. A nivel de playa no tenemos ningún tipo de incidencia. La afluencia es poca, pero no creo, para darse una emergencia con solo un vehículo que tenga un despiste, un encontronazo, un accidente y que vayan varias personas, se nos puede convertir en tragedia. Entonces, por eso siempre hay que tomar en cuenta todas las medidas de seguridad que las diferentes instituciones estamos recomendando para que al finalizar de esta temporada, de estas vacaciones de la Semana Morazánica, podamos salir tranquilos, pues sin ninguna emergencia grave. Esta vez nada más estamos en lo que es Sedeño, el Edén, Santa Elena, y ha diseminado como bomberos a nivel nacional en todo el país. ¿Hasta qué día se mantendrán en las playas? Hasta el domingo, hasta el domingo ya en horas de la tarde, levantamos el operativo y el lunes a trabajar de nuevo. Nosotros como bomberos no hay descanso. Yo a la vez pasada les decía que tengo 30, ahorita el primero de octubre cumplí 34 años, con mucho orgullo, con mucha satisfacción de ser bombero. Y dentro de estos 34 años, 34 semanas tantas, 34 a veces navidades, años nuevos, y ahorita ya no me acuerdo cuántas semanas morazánicas, que no podemos tener descanso, que no podemos salir con nuestras familias a vacacionar, sino que nos toca trabajar, y ese es nuestro trabajo y lo hacemos con todo el entusiasmo que tenemos dentro de nuestro ser. De igual manera, en la base quedó un personal para atender cualquier emergencia en la ciudad. Siempre dejamos un personal, sí, dejamos un personal acá listo, y con todas las instrucciones de atender cualquier emergencia. Y si de repente la emergencia se volviera grande, que ojalá que no, entonces inmediatamente concentramos a la gente que tenemos en Santa Elena, y también podemos ya traer a la gente que tenemos en las playas para atender la emergencia aquí en la ciudad. Si tienes planes de salir en este feriado morazánico, es necesario tomar en cuenta algunas recomendaciones para evitar percances y daños, y de esta manera poder disfrutar de las vacaciones. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Unción, Francis Hernández.